¿Qué tal? ¿Estás al lado también? Sí, 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 ahí son los mexicanos Se la tiró Lo vi De uno lo matan me parece, ¿verdad? Sí, yo pero... Sí De México José Pablo Subite, subite por favor y agarra al otro y para que te envíe Sí Se jodieron Se jodieron Adiós ustedes tres Toma No, le rompiste el jodito motor Sí, está muy rápido Ay, voy yo, voy yo, voy yo, guachi Sí Qué divertido Toma Otra vez Otra vez Oh, me lo mataste Contacto Son dos, eran dos, eran dos, eran dos Ahí va el otro Sí, ahí va el otro Muerto Minimum 4, viste ya en el caminito Sí, se la tiró ¿Se la da vos o se la doy yo? Se la doy Dale ¡Umba! Dale Se me fue a Invencible 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 Ah, está ahí el Stragger Metido, viste que se ve un todo blanco ahí En algún store Ahí no, estoy yendo a toda velocidad Ahí abajo Todo el mataste del Quatri Sí, dale Ah, dásela Se la doy yo Dásela, dásela, dásela Se me fue a Invencible Dale Hay un Heli, 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 Heli De Hamiko, matalo Hamiko, Heli Lo estoy buscando Acá está cerca, cerca, en frente de nosotros Por alguna razón, no lo veo, me parece que estoy huyado Acá, acá, 50 metros Sí, van a querer venir acá, en serio Vio Se baja, se baja, se baja Guardalo, guardalo cuando te contratamos Eh, puede ser que vio, en serio No, 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 pegásela Puede ser que vio Si ven que no murió, es que está vio Está vio Está vio No, murió México No Murió No Yo la iba a ir a buscar Ay, no están bien, me se murió en la torre, se la voy a dar ¿Cuál torre? Uy, vibró todo ¿Cuál torre? Murió Me parece que murió en serio Viviró toda la torre, boludo Oh, sí Murió en serio Murió de la torre, boludo No sé si lo ves que está muerto ahí Sí, ya lo vi Están mirando para arriba Están mirando el cielo Hay un carro Voy a comprar más misiles Compro 10 más Yo ya no tengo aire-tierra Tierra-aire Easy Money se va a morir No, no le pegás a esa cosa, pegále a Easy Money Pegásela, y si no se la ha pegado, vas a ver Muerto, papá ¿Quién es? Easy Money No, no, no ¿Qué es? Ah, es tan grande Es el rato Explote, que explote Eso es un placer Bueno, acá les traigo ¡Gracias! Los abuelos Los abuelos ¿A dónde estás? Es azul Es azul ¡Gracias! 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 Mariana Sí, sí, no, no No, 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 no, no Ah, boludo ¿Qué es lo que tenemos los misiles allá más? Pero también De la estraer Tenemos los tres misiles allá Tenemos los tres misiles allá Tenemos que tener un... Repair o un Ammo truck No tiras bengalas porque no puedes ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ay, cayó! ¡Ahhh! Radioactive Radioactive ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, yo ya vengo Vengo rápido ¡Qué bueno, tío! Acá están los misiles en el Stray Ahí voy a buscar